Buenas a todos chicos y chicas Y hoy voy a hablar de dos cosas Uno, el artículo 13 Y dos, un mini aviso Bueno, voy a resumir El artículo 13, si quieres ver Todo el completo, el vídeo Bien explicado, en la descripción del vídeo Un link Y puedes ver el vídeo mejor explicado Bueno, el artículo 13 Es el copywriter Si, el copywriter De la Unión Europea, todo esto Que si se aprueba El artículo 13 YouTube se va a ir A la mierda Y Facebook, Twitter, Instagram También, y bueno Y bueno El artículo 13, el 11 Quiere decir que No puedes coger una información De una parte En plan Yo, si Si pongo una camiseta De Nike O de De Puma Pues No puedo No puedo Hasta luego mi vídeo Y si se aprueba YouTube A la mierda Por Por esto YouTube ha dado Ayuda a todos Para que Para que Pone Un hashtag Sabe Sabe Internet Eh Eh ¿Qué más? Bueno, ya está Eh La Unión Europea Eh Si quieres ver el vídeo Mejor explicado En la descripción del vídeo Un link Para Para ver el vídeo Mejor explicado Bueno Y la segunda cosa Que quería hablar Hoy Y es que El mini aviso Es que A partir del lunes Hasta el domingo Haré solamente Vídeos viejos En plan Cogeré Vídeos viejos De 2015 Y lo pondré En mi canal YouTube Otra vez Para Los mejores momentos De mi canal De YouTube Y bueno Eh Hago esto Porque He querido Ya está Eh El lunes Hoy es Bueno Hoy es el viernes Lo publicaré El vídeo Sábado Mañana Eh Bueno Pues nada Eh Adiós Suscríbete Punto Y Comente 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 Eh Bueno Nada Bueno Nada Nada Adiós